La clara, la maquia, flora, son Dios Mira, ya, ya estoy dando temporada y culo Mil millones de maricones no pueden estar equivocados Es una cuestión de presión, apriza más, mora más duro Mejor si te relajas, pero la gozará seguro Verdad de oferta, chulo Venga, por detrás, se han visto siempre con lo mismo Hardcore fresco, flow, trucado, rico, loco, cero, loco, se consume solo Nivel monstruo en la pantalla, recopiado El anillo justo, el año que vivimos El susto del lío de los malos rollos Échales a todos por lo que se naten solo Están en mi globo, comida a domicilio El espectáculo más sólido, pillados, llama Siempre hay quien se queda Y no dormir con alma gemela El baño nada sabe y solo baja hasta la normalidad Y llegan cajas Dejo bien la botica, se siente enroscada Cagada sobre cagada Para quien sabe, mañana La paciencia es la dama El nervio en mi sueño Y hacerte creer que no pasa nada Gorda la mallada Nublada, no veo nada Bienvenido en mi globo, comida a domicilio Comida a domicilio Comida a domicilio El espectáculo más sólido Pillados que hablas Siempre hay quien se queda Y no dormir con alma gemela Hasta que nada sale Solo baja La normalidad me llega en cajas Estoy en la botica Seriente enroscada Cagada sobre cagada Ahora, quien sabe, mañana La paciencia es la dama El nervio en mi sueño Y hacerte creer que no pasa nada Gorda la mallada Nublada, no veo nada Bienvenido en la realidad aumentada Yo sentada a charlo con la mezcla Mi vieja amiga callada Dice, estás bien Y no habla Se calla y sigo a la escucha El hijo de puta siempre estuvo en lucha La sorpresa, la tregua Y la victoria bajo tierra Bloque yo Ceniza al viento Última voluntad Quiero que todo respire mi puto mar No me lleno na A ver si te duita Puedo jugar siempre en el lugar Cambiante que se guá Donde esperan todos mis problemas Hace risas cuando esté oye acá